Yo quiero ser chef Buenos días señora Silvia, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo? ¿Cómo ha pasado? Muy bien, muchas gracias ¿Qué tal Jonathan? ¿Cómo estás? Buenos días Les traje esta cajita de parte de World Vision para ustedes ¡Qué emoción! Ábrale Jonathan le llama Cheva Internacional Mire, aquí hay un número, ¿quiere que le marque? Sí, señor Ok, marquemos el 099-830-8136 ¿Altavoz? Ok, estoy en altavoz, abre ¿Aló? ¿Aló? ¿Abuelita? Sí, ¿con quién hablo? Soy yo, Jonathan Jonathan Te hablo del año 2023, abuelita Gracias a ti lo logré, soy Cheva, abuelita Gracias por tratarme con amor, ternura, por comprenderme y por enseñarme las cosas buenas y malas Te amo, abuelita Chao Chao, mijito Chao, chico, 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 chico Gracias por ver el video.